¿Del castillo de la suerte? Yo tengo el 50% El otro 50% pertenecía a Chochó Gozio ¿Cuánto? Faleció, ¿eh? ¿Cuánto qué? No, por favor, eso no se vende ¿Por qué? No va el 50% de la ganancia ¿Y si lo hacemos juntos? ¿De todo lo pagaré o no? No sé, no sé cómo lo podríamos hacer juntos Tendríamos que convencer a la gente para que nos acepten En simultáneo, por los dos Sería fantástico Pero tendrían que estar convenistrados ustedes, muchachos Perfecto, la puerta número 3 y un solo director que diga ¿No? La puerta número 3 y ustedes la tienen en el lado izquierdo Ustedes en el lado derecho, ahí marchamos No, no, marchamos Cacho, este... ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos Daniela, maravillosa Daniela Ahora ya es menor que yo Daniela, divina, divina, divina Está en Miami, en Key Biscayne Con un futuro espléndido porque es una vedora así Con dos nietas maravillosas Un German impecable Después está Rodrigo Que está como sonidista también en Canal 12 Gran batero Gran batero y tecladista Pero el otro día fui a verlo en Boliche Y canta también No, no Está en serio Es maravilloso Es maravilloso Atrevido como el viejo Me veía brutal Después está Maxi Que Maxi, por suerte, le está yendo bien la cosa Bárbaro, fantástico Y después tengo el más chiquito Santiago Que le estoy diciendo estudiar Pero según me han dicho Me dijeron por ahí que no Tele no Que va a arrancar para la Un obsesionado Fútbol Es un obsesionado al fútbol Un obsesionado al fútbol Juega bien Pero Para el fútbol es como este ambiente también Tenés que esperar el momento justo Que te Que te Es que la lucecita Y para qué serlo vos Y de repente pasa toda una vida Y no pasa nada Mientras que el estudio tiene un diploma Que te abre puertas por todo el mundo Fallaste en una, golpes en otra Fallaste en una En el fútbol Fallaste en una Y el otro club ya no te quiere Y el otro tampoco En el otro teatro no te quiere En el otro televisión no te quiere Entonces es lo mismo Chicos Estudien Garren los libros que no morden Es un amigo mío Garren los libros Ahí es verdad Hoy estuvimos hablando de cómo está la televisión ahora Este Que Fuiste muy gráfico Con el ejemplo del caño Es el caño Pero Estamos Que estamos sufriendo Como un efecto invernadero Digo A ver por qué lo digo Ojo que capaz que yo estoy cayendo en la misma Este Pero es como un efecto invernadero Que de repente Yo a veces me pongo a pensar Y miro cosas en la televisión Y al final mi viejo de repente Me pongo a pensar en él Y le digo Pá, si lo viste Esto yo lo vi Mi viejo se muere ¿Cómo puede pasar esto a la televisión? Y eso es como un efecto invernadero No nos damos cuenta De que estamos cada vez más Cada vez más Cada vez más ¿Dónde vamos a terminar? Bueno Hay que agarrarse una cuerda Y vamos con ello O Porque Viste que acá es No, producción Vos me hablabas De la producción es argentina Digo Pero acá hay una realidad Acá está la realidad De lo que te marca Y de lo que la gente le lleva Lo primero que tenemos aquí Como contra Es el poco poder Arquisitivo ¿No? No me estoy refiriendo Al poco poder Arquisitivo Al poco poder De compra De mucha gente Nosotros Mirá Yo hacía figuritas ¿No? Y hacíamos álbumes de figuritas He traído El Chavo del Ocho El Chapulín Vi de color Hice los algunos De Cacho Bochinche También ¿No? Entonces Se lo compraba Un señor En Buenos Aires Que se llamaba Stanislaski Era el dueño De las golosinas Stani Todavía está Este señor Stanislaski Fue el fundador Lo vendió Lo compró En una empresa Muy grande Creo que mexicana Y este señor Me vendía Me vendía Al kilo Lo que sobraba En Mendoza Mirá Para usarlo En el mercado De acá Entonces Era más o menos Lo que se hacía O sea Si allá vendías Cien Acá vendías El 10% El 10% El 10% Entonces Eso En el mercado De la televisión No se puede hacer Porque es muy cara La televisión Entonces No hay poder Adquisitivo De los negocios De aquí Para poder pagar eso Y entonces Vienen los truques grandes Pero esos truques grandes Tienen una contra No conocen El medio uruguayo Entonces No saben Que vos Tenés un target De esta gente Y que yo Tengo un target De esta gente Y que él Tiene el target De esa gente Ellos ponen Según Lo que van Esto Macha muy bien En Buenos Aires Ponerlo En un programa Para esto Y acá ponen De repente Yo voy a ver Clientes Ponerle Con cacho bochinche Que ya no Son más Los clientes De cacho bochinche Yo creí que era La empresa esta No, pertenece A la otra De Buenos Aires Nos mandan Lo que tenemos Que hacer nosotros Pero yo le llevo A todos los chicos De Buenos Aires Nos mandan Lo que tenemos Que hacer Y somos tan giles Que fíjense ustedes Que hay Propagandas Que dicen Propaganda Pura y exclusivamente Para Argentina Y nosotros No estamos bien Estamos discutiendo Es gratis Necesitamos comiendo Las pastillas Como dice Alberto Cuanta gente De haber pasado Por tu programa En Cacho bochinche Cuantos actores En Cacho bochinche De acuerdo a los Dos mil seiscientos Y pico del programa Tomando un medio De ciento cuarenta Ciento cincuenta Estoy por los Doscientos cincuenta mil personas Doscientos cincuenta mil Y más o menos Y actores en el show Actores Gente Que yo me acuerdo Ahora te puedo nombrar Dos mil Todos Empezó en Milce Viñas Impresionante Empezó en Milce Viñas Debutó en Televisión Mercedes Sosa Mirá En el show del mediodía Julio Sosa También Antes de irse No, no, no No te miento Todo lo que va a ser ¿Papá un día Te pones a escribir Con una hoja ¿Perdón no te da Algún cuaderno? No, yo a veces En la computadora Tengo unas ochocientas páginas Escritas de todos O sea que un libro Lo vas a escribir No, yo no sé escribir Necesitaré a alguien Que compile otra vez Y diga Con los últimos libros Que están saliendo Precisás escribir Para ser menos No 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 Yo no tengo ningún tipo de inconveniente De poder decir que otro jugador juega bien Después de Nacional Pero eso no, no es Desacertar la opinión de la otra persona Claro Sabes que te has razón Igual todavía no empezó el campeonato Así que no vamos a estar a discutir Estoy molando de los nenes De los chicos Está dolido No, estás loco Qué bárbaro Acá Tengo acá Qué maravilla que es Qué maravilla Sufrí mucho Sufrí mucho ¿Eh? Sufrí mucho No, no El que sufre es Maxi Ah, sí Ahora no porque está muy atareado Entonces ya tuvo que dejar un poquito Pero Maxi me hizo comprar el pasto Me hizo comprar un ladrillo Cada vez que perdía Nacional Estaba en la cama ¿Un ladrillo? Sí, no sé ¿Porque tiraron abajo en el parque? No, no, no Ah Bueno No sé Es un ladrillo No sé lo que es Sí, hay lo que es Es algo Es algo Ponle un ladito Sí Pero compré Ahí está Bueno, pero ahí estuvimos Además Que Me hizo socio De Nacional en Argentina también Ah, porque hay una filial Exactamente No hay una filial Si hizo socio él Si hizo socio él Si hizo socio a Santiago Eso hizo socio a A mí Rodrigo no porque Rodrigo no sabe lo que es el futuro En realidad es una atrevida Decíselo cuando lo vea Decíselo cuando lo vea Se ve que habrá hecho socio él Y punto Bueno, pero él quiere mucho a la familia Y no quiere que sufra Hablando de la... Hablando de... Hablando de la familia Este... Hablamos de los chicos Pero... Como cacho 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 Niño Papá, mamá Familia Barro fantástico ¿Cómo se componía? Era mi hermana Que... ¿Pasaste el 24 con ella? Estuve Estuve Que ahora ya nos peleamos También Es otra que es menor que yo también ¿Este 24 te peleaste? Sí, sí, sí Me peleé con esa Porque cantó la edad Y le... Pero como si vos No necesito Bueno, es la noche Pero... Todo se perdona cacho Pero ella no Cosa como la Legrán Que no muestra la hermana gemela Para ver Vea cómo sería ella de verdad Es muy bueno Es muy bueno Así que una hermana Yo tengo una hermana Norma Y después tengo Mi mamá Que falleció hace dos años Y mi papá Que no tuve la suerte De... De despedirlo Por trabajo, ¿no? ¿Estabas acá? Estaba trabajando acá Sí, sí No hubo manera de poder llegar ¿Fue de golpe la... Sí, sí, fue un infarto Un gran laburador ¿Qué se dedicaba a tu hijo? ¿Eh? ¿Qué hacía tu padre? Mi papá era... Mi papá era... Nacido en Tánger Marroquí ¿Verdad? El apellido de mi papá era De la Croix De la Croix Francés ¿Verdad? Pero como vino contratado Por el gobierno argentino Por gente que no quería ir A ese lugar Entonces traían inmigrantes Que fueran ahí Mi papá inauguró La cárcel de Ushuaia Como guardia cárcel ¿No me digas? Sí Entonces Como lo toma el gobierno argentino Le nacionaliza el apellido Entonces De la Croix De la Croix De la Croix Y ¿Y tu relación con el viejo ¿Cómo era? Va fantástica ¿Sí? Sí, sí, sí Mi papá Me hablaba Nada más que me hablaba Nunca me pasó en penitencia Nunca me dio un sopapo No me dio un castañazo Nunca nada Nada Él me hablaba Me hablaba Yo trabajaba a los 14 años Me acuerdo que Hasta me firmó permiso Cuando yo tenía 15 años Para poder trabajar de noche En cabaret Ya no tenía problema Que te dedicaras a lo que te No, no, no Mi papá dijo Yo quiero La misma obsesión que tengo yo Yo quiero un diploma Entonces yo estudié Y me recibí Estudié en un instituto Como UTU de acá Que allá se llama RADIO Escuelas Municipales De Artes y Oficios RADIO De Mahor Entonces yo me recibí De dibujante publicitario Implente y fotograbado Que ya no existe más eso Y diseño ¿No? Entonces fui con él Con el diploma El papá Acá está el diploma Acá está bien Ah, bárbaro Bueno, ahora voy a hacer Lo que quiero yo Le dije Y me aceptó Me aceptó Porque yo le cumplí Las palabras que quería Mi papá era brutal Yo venía a las 4 de la mañana Y me estaba esperando Con la sartén Un churrasco y huevo frito No me digas Yo llegaba a las 6 y media de la mañana Me estaba esperando Con la sartén Un churrasco y huevo frito Tenés que comer Tenés que comer Esta vida que hacemos Es muy brava Entonces hay que dormir bien Y comer bien Que es la única manera Y no, esto no Aquello No lo otro Y una cosa que todavía me dura Todos mis chicos Lo saben perfectamente bien Si trabajas en este ambiente La noche es muy importante Y es cierto Lo sabes perfectamente Que no Y me va Y me dijo Mira que el que te conoce de noche Al otro día No te saluda Y es cierto Lo he comprobado Con tarjetas Que me dieron de noche Y el otro día Me dijeron El señor no está Entonces Se lo llevo Y se lo clavé a fuego A los chicos Hasta el más chiquitito también Gracias por ver el video Gracias por ver el video